SON DOS DEPREDADORES DEL ÁREA. BOCELY 100% GUIÑAC. LOS DELANTEROS MÁS LETALES DEL FÚTBOL MEXICANO. BOCELY ES UNO PIERA. GUIÑAC ES EL MEJOR, NO HAY NADO MÁS. LOS DOS, LAS PRINCIPALES ATRACCIONES DE LA SEMIFINAL. MAURO BOCELY Y ANDRE PIERRE GUIÑAC TUVIERON EN LEÓN UN DUELO DE PODER A PODER. MIENTRAS BOCELY PISÓ LA CANCHA CONCENTRADO Y SIN NINGUNA CÁBALA ANDRE PIERRE REALIZÓ UN RITUAL PECULIAR, OLIÓ SU AROMA, SE IMPREGNÓ DE ESE PERFUME FRANCÉS QUE SIEMPRE UTILIZA EN CADA PARTIDO. COMENZÓ EL ENCUENTRO Y LOS DOS ATACANTES COMO CASADORES COMENZARON SU ANDAR EN BUSCA DE MADRE Y DEBRE DAÑAR A SU OPONENTE. CUANDO BOCELY MERODABA EL AREA TIGRE, HUGO YALA NO LO SOLTABA. SAÍA QUE SI LE DABA UN ESPACIO A ARGENTINO NO IBA A PERDONAR. Ricardo Ferretti desde la banca siempre pidió atención especial hacia el delantero de la fiera. Y a pesar de tenerlo neutralizado, el Tuca hizo su clásico coraje. El francés en contraparte, además de ser el referente del ataque tigre, también da indicaciones. Habla con sus compañeros, pelea por todas las pelotas, no se cansa de intentar y siempre. Siempre genera nerviosismo en las defensas rivales. La noche parecía que no se iba a decantar por ninguno de los delanteros, hasta que Guiñac se robó la velada como ya tiene acostumbrado al fútbol mexicano. Después, Bocelli quiso igualar, no dejarse intimidar por el francés. Tuvo una clara, pero él no fue contundente. El partido siguió y Guiñac se veía más confiado, pero a pesar de todo, también se preocupó por su oponente, cuando Guillermo Burdizo tuvo una fuerte herida. Al final, André Pierre dejó la cancha, pero los minutos que estuvo en el terreno de juego, demostró en la ida de la semifinal, ¿quién es el mejor delantero de la liga? Brian Carmona y Antonio Gómez Luna, Univisión Deportes.